Increíblemente, si veas a alguien siempre tranquilo, increíblemente amable, callado y evitando conflictos, sé cauteloso con prejuzgarlos. No hablan mucho, pero observan y reconocen patrones. Esas personas se dan cuenta de todo, entienden que la paz es muy valiosa y por eso la valoran tanto, sin embargo todo tiene su límite. Cada uno tiene su umbral, y para ellos este umbral suele ser más alto que el de la mayoría de las personas. Pero si se cruza, se desata una tormenta. Por eso es fundamental el respeto. No confundas su silencio con debilidad. Permanecen callados porque un día descubrieron que hay una bestia en su interior, ya la han domado y eso es bueno. Pero saben que si sale de control, pueden lastimar a los demás. Prefieren mantener su distancia. Detrás de esa sonrisa tranquila, hay una fuerza y una determinación que puede sorprenderte. Cuando veas a alguien siempre tranquilo.